Inteligencia Artificial crea un spot publicitario para cerveza y el resultado es escalofriante. Ya sabemos que la inteligencia artificial es una gran herramienta para generar textos, imágenes y videos. Pues bien, en esta ocasión una productora usó esta tecnología para crear la publicidad de una cerveza falsa y el resultado final fue un tanto perturbador. Helen Power y Chris Boyle de la productora Private Island fueron los creadores de este comercial de una duración de 30 segundos en donde no hay texto ni bolsing off que lo acompañe. La canción que suena de fondo es All Stars de Smash Mouth y se ve como un grupo de personas disfrutan de una parrillada en una casa. Todos beben lo que al parecer es cerveza, pero los detalles son algo incómodos de ver. Por ejemplo, la cantidad excesiva de dedos que tienen algunos de los invitados y algunas expresiones de las personas se ven deformes. Además, los vasos de cerveza se convierten en latas por algunos momentos. Ars Technica señala que probablemente se utilizó Gen 2 para la creación de este spot, una herramienta de inteligencia artificial que permite generar videos al escribir las indicaciones. Sin embargo, los creadores no especificaron cuál fue el programa usado. El medio explicó que los generadores de video de inteligencia artificial aún no son tan avanzados, por eso las expresiones de las personas se ven extrañas. Coméntame si ya viste el spot y qué opinas sobre el uso de la inteligencia artificial en la publicidad. Ingresa el link de aquí arriba para conocer todos los detalles.